Aquí está con su música, DJ Scorpion, Soundcard. Aquí está con su música, DJ Scorpion. 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 Y quiero que, quiero que con quiero que y quiero que Quiero que con quiero que y quiero que Quiero que con quiero que Me metí en todos los barrios, vamos a aprender Y nosotros somos los que controlamos la talvia Nosotros somos los que controlamos la vuelta Dile tu break DJ Escorpión Sauda Nosotros estamos on fire Quiero que Yo soy B.C.G. Quiero que con Quiero que DJ El fin llamado Escorpión Y quiero que Quiero que con quiero que y quiero que Quiero que con quiero que y quiero que Me metí en todos los barrios, vamos a aprender Y quiero que